¿Cuál fue el resultado de tu carrera? ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? 5 años ya jugaba en equipo, ante mi barrio, con mi familia, mis amigos, la verdad que desde muy chiquito ya me empezó. ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? Sí, según dice mi papá y mi mamá, a los 2 años ya estaba con la pelota, y a los 4 jugando, fue algo que siempre me me gustó y siempre hice. ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? La verdad que gracias a Dios pasé momentos muy muy lindos en mi carrera, ¿no? Viví muchas cosas buenas, pero quizás me quedo con el día de mi debut por todo el sacrificio que había hecho, por todo, todo lo que había tenido que dejar para llegar a primera y la verdad que fue una recompensa linda. Derrotas como la de el Inter, cuando quedamos fuera de la semifinal, y quedamos fuera del Mundial con Alemania, las lesiones, son los momentos más duros de fútbol. Estoy con mi familia, mi gente, la verdad que es muy normal cualquier persona, nada, nada raro. no sé qué sentir al músico, ¿no? Yo la verdad que entre cada partido estoy tranquilo y con ganas de de salir a disfrutar de lo que me gusta con mi responsabilidad y con seriedad, pero a intentar de disfrutar del partido. La verdad que no tengo, como dije antes, nada, nada raro. Me gusta estar en, en casa, no sé, de salir mucho, disfrutar de, de mi familia, de, de mi gente, de Argentina cuando voy a, a mi casa, la verdad que, nada, es una cosa muy rara. No, creo que es lo normal para cuando uno hace lo que, lo que quiero le gusta, ¿no? El, el sacrificio, la, la responsabilidad de, de lo que te toca hacer y, y la seriedad para hacer el, el, el trabajo que te gusta. Mi motivación es seguir creciendo, seguir ganando cosas a nivel de, de, de equipo, de selección, de, de poder conseguir cosas, individuales también, gracias a Dios, pude conseguir, todo y me gustaría, volver a repetirlo. Sí, no me, no me arrepiento, si bien, eh, fue duro porque, tuvimos que, no solo yo, sino mi familia también, dejar, muchas cosas de lado, como, como nuestra casa, como, nuestra gente de, de Rosario, pero, eh, fue una decisión mía, lo que, lo que me gustaba, lo que quise y lo que, lo que, lo que quería para intentar de, de llegar a la primera de Barcelona. no, 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 no. que, que es un, motivo más de, de motivación, cuando se juegan esos, esos partidos, y son lindos de, de estar y de disfrutarlo. de, 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 de las cosas que ha dado, creo que es un, lindo mensaje el cual, se está mandando ahora, así que, eh, contento de, de participar en él. Es algo lejano todavía, y pienso en él, en el día a día. Como él improvisa, también nosotros, improvisamos dentro, de la cancha, ¿no? Eh, a medida de cómo se va, dando el partido, o, en jugadas puntuales, también, también tienen que, que pensar y utilizar la, improvisación. Cuando, cuando las cosas van bien, cuando, cuando la gente, disfruta, y cuando, cuando nosotros mismos, dentro de, de un terreno de juego, no saben las cosas, y, y disfrutamos de, de lo que hacemos. Se puede, mejorar, ¿no? Creo que la velocidad, se puede ganar y mejorar, pero, pero, pero uno, ya no es así, ¿no? O es rápido, o no es rápido. Eh, lo que venimos, diciendo, y trabajando, ¿no? Creo, la ligera, la livianita, que, que son, y bueno, aparte, el color, que también me gusta. Creo que mucho, porque, continuamente, tuve, eh, informado, de, de cómo iba, yendo las cosas, y, y también participaba, y daba mi opinión, sobre, sobre cómo quería que, que fuese. y, 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 y,